Y concluye la Fuerza Aérea que nos mostró cómo en la República Dominicana disponemos de sistemas tecnológicos que muchas veces ignoramos. El Coronel Febrillé en un recorrido meteórico pudo presentar toda la tecnología que dispone la Fuerza Aérea y que requieren seguir capacitando en materia de ciberseguridad y de ciberdefensa. Podemos manifestar que un ataque cibernético tiene el potencial tan efectivo para ejecutarse como lo es un ataque militar tradicional. La diferencia es que los resultados de esto se producen con el solo hecho de pulsar una tecla. No sabemos ahora qué puede más ser una bala o un clic. ¡Gracias! ¡Gracias!